El Servicio de Neurología del Hospital Provincial Camilos en Fuegos de Santispíritus no ha detenido la atención a pacientes con afecciones cerebrovasculares en tiempos de la COVID-19. Reestructuraron los horarios de las guardias especializadas y reforzaron las medidas de bioseguridad para mantener la calidad de su labor asistencial a quienes sufren infartos o hemorragias. 24 horas con un especialista y el refuerzo con otros especialistas en dependencia de cómo esté la guardia, cómo esté la cantidad de pacientes que hay en el azar en estos momentos. Todos trabajamos con nasobuco, todos trabajamos con gorro, todos trabajamos con toda la indumentaria que se le da desde el punto de vista para protegernos y también con guantes. Aquí laboran 11 neurólogos, dos médicos residentes y dos internos verticales en la especialidad, así como 13 enfermeras, además el personal de apoyo que se encarga de la limpieza e higienización de cada espacio y superficie. El servicio funciona como una unidad de terapia para pacientes graves por ictus cerebral con capacidad para 15 personas. La labor diagnóstica depende de la interrelación con la especialidad de imaginología, donde realizan la tomografía axial computarizada. Ello les permite evaluar el estado neurológico de los pacientes con un diagnóstico inicial y tomografías complementarias evolutivas para dar seguimiento a su estado de salud. Para ver si existe alguna complicación, como puede ser la alienación cerebral, resangramiento, es decir, que haya aumentado el tamaño de una hemorragia cerebral o que un infarto cerebral tenga mayor edema. La incidencia de las enfermedades cerebrovasculares en San Espíritus no ha variado en los últimos meses ante la presencia de la COVID-19 y los especialistas del servicio mantienen la proyección comunitaria en toda la provincia para acercar la atención al lugar de residencia de los pacientes neurológicos. En San Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana